Este elenco tiene 20 años de trayectoria. Trayectoria empezó en 2003 con una obra que montamos, una locura, que se llamó Pedro Páramo, con 20 actores en escena. Y de hecho, en este trayecto, esta aventura teatral, yo he sumado bastante más de 40 actores, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, etc., etc., que han participado en este elenco. Es una banda de gente, muchísima gente, que nos ha acompañado. Y lo vamos a festejar. Lo festejamos el 9 y el 10 de noviembre, en el aula magna de la facultad, a las 21 horas, y allí vamos a ver videos de nuestras puestas, de nuestro pasado, y también fragmentos de algunas de las 13 obras que montamos en estos 20 años. Realmente hemos montado muchísimas cosas. Y de hecho, todavía hoy tenemos tres obras que están en escena. Una es esta, que tenemos el gusto de presentar. Agradecemos muchísimo esta invitación en el rectorado, porque pertenecemos a esto, a la Universidad Nacional de San Juan. Gracias por ver el video.